Una mujer, 19 bis, 479, 480. Exactamente, de 60 años ella estaba llegando a su casa en su auto, la abordaron delincuentes armados, la obligaron a entrar con ellos a la casa, la ataron y escaparon con dinero, con muchísima ropa, objetos de valor y el coche en el que ella llegaba, un Toyota de tíos que por supuesto no apareció, igual que los delincuentes. Perfecto, y bueno, no muy lejos de ese lugar hubo otro episodio muy grave de inseguridad, cerquita de la República de los Niños. Y bueno, para hablar de ese tema que ocurrió ahí, insisto, muy cerca de la República de los Niños, en GONET, vamos a convocar y le agradecemos el contacto a Juan Dilon. Juan Dilon es un periodista dedicado a los temas internacionales que sale en Radio Mitre y no tantos otros programas, con Eduardo Feynman. Bueno, hoy lo escuché hablando de este caso que lo toca muy de cerca porque Juan es de La Plata, hablaba de su familia que sufrieron un intento de robo y estaba bastante enojado, con razón, ¿no?, de lo que pasó y por eso lo convocamos y te agradecemos muchísimo el contacto. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes para nosotros, calculo que para vos también todavía. Sí, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Para mí creo que son las 7 y 20 minutos aquí en París. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien, encantado. Bueno, esto pasó en 504 y 18 bis. Contanos, resuminos un poquito qué es lo que sufrió tu familia. Mira, primero vamos a intentar contextualizar quizás sensaciones, ¿no? Uno está afuera, ¿no? Porque si no estaría relatando un hecho que está a 10.000 kilómetros de donde yo en este momento estoy y sería hasta más lógico que hable el damnificado, los damnificados, ¿no? Esta sensación quizás, lo que puedo dejar es que uno no entiende cómo la política todavía en la Argentina, independientemente de las ideologías o las posiciones políticas, no pueda adentrarse a una política de Estado para solucionar las cuestiones que hacen a la cotidianidad de la gente, a lo más próximo, incluso a lo más posible de resolver, que es un tema de seguridad, ¿no? De volver a un orden establecido, a una conducta establecida que poco tiene que ver con momentos históricos, con el proceso militar, es orden, ¿no? El orden en el diccionario no tiene ideología. Entonces, primero decir eso porque me parece que alguien que te hable de París para contarte un hecho de inseguridad en La Plata no tendría demasiado interés si no fuera por esto, ¿no? Por el contraste y por el enojo que también da, ¿no? Porque uno se encuentra con muchísimos argentinos que no se fueron por la situación económica, que se van por las cuestiones de inseguridad, ¿me entendés? Y que volverían si el país tuviera una condición distinta de darle a la gente simplemente esto, una garantía básica de poder salir de su casa, ir a trabajar, guardar el auto en su cochera y punto, ¿no? Es devolverle un poquito la capacidad de una libertad que hoy la ha perdido la Argentina, ¿no? Primero para contextualizar el llamado, ¿no? Exacto. A ver, Juan, vos sos de La Plata, me imagino que también, más allá de lo que pasó este hecho tan cercano, digo, ver estas noticias reflejadas, que son tantas todo el tiempo, también te deben poner mal. Sí, te da bronca, te da bronca porque además uno desde lejos tampoco entiende, y esto no quiero politizar, pero, a ver, 504 y 18 bis, estamos hablando de tres cuadras de la República de los Niños, estamos hablando de dos o tres cuadras de una comisaría, ¿no? Muy conocida, cerca de una de las iglesias también, más conocida de La Plata, la iglesia de Gonet. Estamos hablando de un barrio, sí, quizás, clase media, media alta, qué sé yo, uno podría decir y simplificar, una banda, porque estamos hablando de una banda, una banda que vio que había un festejo familiar en una casa, el 9 de julio, a las 9 de la noche tratando de entrar dos personas en mi familia, a esa casa, se bajaron de su auto y salieron de un auto cinco personas armadas, venía en un auto, un coche polarizado, ¿no? Creo que era un Ford Focus polarizado. Bueno, de unos... Se cortó. Sí, bueno, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabés qué va a pasar cuando te pasa la situación? Uno de estas personas, vamos a decir mis tíos, porque son mis tíos de corazón, por decir, salió a, digamos, se puso a gritar, y eso pudo haber provocado o que le disparen o que se queguyan. Bueno, por suerte, gracias a Dios, optaron por irse, ¿no? Y yo lo que digo es, hace un tiempo, el actual intendente de la Ciudad de La Plata vivía a dos o tres cuadras de ese lugar, tenía su casa y su residencia. Estoy hablando de Julio Alac. Y es un hombre que, se supone, conoce mucho la ciudad. Entonces, yo no sé si inferir que, desde que se van los políticos de determinados lugares, algunos lugares o estos lugares terminan siendo zonas liberadas. No puede ser, y no puede ser tampoco que la policía, entiendo las dificultades, yo he trabajado en el Ministerio de Ciudad de la Provincia de Buenos Aires, conozco también el pesar de muchos policías, los honestos, que trabajan un poco con mal sueldo, con políticas totalmente desprotegidas de su trabajo, poco preparados. Pero que la policía pueda decirle, mire, señora, ¿sabe qué? No puedo hacer nada. Le recomendamos vender su casa o adquirarla e irse a vivir a una casa o a un departamento con seguridad. No se puede permitir. No se puede permitir. No se puede decir esto. No se puede llegar a tal grado de carencia, responsabilidad política, civil, para llegar a esto. Y repito, ALAC vivía ahí, conoce la zona, pero claro, seguramente ahora vive en un barrio cerrado, protegido, con lo que la mayoría de la gente, los argentinos no pueden tener, los protestos no pueden tener, y viven cómodos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, igual que el Platén se haya elegido, independientemente de quién era el anterior intendente, a un hombre que no ha podido solucionar muchos de los problemas que tiene la ciudad y que son de muchísimas décadas. Hola, Juan Alejandra Castillo, encantada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que vivís en Francia? No sé si antes vivías en otro país de Europa o te mudaste ahora. Yo vivo entre España y Madrid y, perdón, entre España y Francia, tengo residencia aquí y vivo hace seis años en Europa. Voy tres, digo, para aquel que escuche en la radio y diga, ah, te olvidaste de los problemas argentinos, no solamente que... No, no hace falta igual, uno convive igual. No, pero hay veces que hay un reduccionismo que tiene que ver con el lugar donde vos podés opinar. Si vos vivís en Francia no podés opinar, carecés de poder ya de opinar de los temas argentinos. Un reduccionismo intelectual bastante... Digo, yo puedo opinar como cualquiera en cualquier situación. Pero además voy a la Argentina dos o tres veces por año. Tengo mi departamento en Buenos Aires, tengo mi casa de mi familia en la Ciudad de La Plata, pago impuestos, pago seguridad, pago higiene, pago todo lo que paga cualquier argentino. Y voy, y voy. Y me trataron de robar la última vez en Buenos Aires cuando fui, del auto que estuve, en las casas de La Plata que tengo, tengo cámara de seguridad, tengo que pedirle a mi madre que no salga a la noche, tengo que pedirle a mi suegra, que es la damnificada en este caso, que no guarde el auto y lo deje en la puerta. Ya le han tratado de robar el auto, las cubiertas. No se puede vivir así. No se puede vivir en esta impunidad. Yo te preguntaba por esto. Si a lo largo del tiempo vos has visto, por los contactos y por tus viajes a la Argentina, eso porque desde afuera, cuando uno está en toda esta locura, por ahí no percibe, uno se acostumbra o normaliza, naturaliza estas cosas. Y vos has visto que esto se va profundizando todos los años porque desde la distancia uno toma mejor dimensión de las cosas, me parece. No sé cómo lo vivís vos. Pero, mirá, yo siempre digo con mi trabajo, en general con la información y a veces con puntos de vista, simplemente lo que yo estoy contando es un punto de vista. Y la característica que tiene que estar de afuera simplemente es que es complementaria, ni es la verdad absoluta, la verdad revelada, es un punto de vista que debería servir a otro para decir, a ver, pucha, ¿cómo pienso yo? Pucha, este chico vive afuera, por ahí entendió, aprendió algo y me sirve para poner en contraste mi opinión, ¿no? Me parece que eso es lo que tiene vivir afuera. No se puede normalizar. Es una locura que normalicemos que tengamos que dejar el auto en la vereda de la casa y tengamos que dar dos vueltas manzanas para entrar a nuestra casa. Pero, ¿qué es? ¿A dónde se ha llegado? ¿Cómo no se puede hablar de orden? A ver, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, me parece un tipo que soy del centro, he aprendido en el mundo o en la vida, que me ha dado la posibilidad de ir a otras circunstancias, que la vida se compone de matices, pero que el orden es orden. Aquí en París, en Madrid, vos no pagás el boleto del metro y te para el oficial y te cobra una multa. Vos aquí cruzás la calle, digamos, si no hay pena, no hay ley. Si no hay represión del delito, si no hay... Si la pena no tiene... Si, digamos, la conducta maliciosa no tiene pena, no existe. No existe la vida, siquiera democrática, la diga en República. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde están? Para parar, parar en la calle, pedir los papeles, pedir los papeles de un auto. Usted va con los vidrios polarizados. Si los autos con vidrios polarizados no pueden ir. A ver, ¿es tan difícil? ¿Es tan difícil, sinceramente? Sí. ¿Qué hace la política en eso? También muchas personas usan, o usamos, vidrios polarizados porque andamos solas en la calle y tenemos miedo de que nos vean que estamos solas. Entonces, es todo un círculo. Te hago esta pregunta. ¿Has pensado alguna vez llevarte a tu familia afuera porque imagino... Mirá, fue una discusión, de verdad te digo, fue una discusión ayer con mi marido. Mi marido me dice, bueno, tenemos que pensar en que mi madre, que ya está, ya es grande, es una persona más grande, y mamá, vénganse a vivir acá. Le digo, no, nosotros no podemos, o sea, si ellas quisieran venir a vivir acá, perfecto, pero nosotros no podemos diseñarle la vida al otro. No. ¿Pero qué es esto? A ver, como yo le dije, mirá, mirá, tienen sus amigos, estaban festejando. Mi cegra es una persona más que trabaja en el Poder Judicial de la provincia, muy conectada, no porque sea ni poderosa, es una empleada pública como tantas otras, pero que tiene amigos que son fiscales, jueces, porque trabajan en el Poder Judicial. y a ella le encanta recibir gente en su casa, su casa es un lugar conocido por muchísima gente porque es de puertas abiertas, siempre fue una mujer de puertas abiertas, le encanta recibir gente en su casa, y ¿qué le voy a traer yo a vivir a Madrid o a París para que viva sus años, sus últimos años de su vida lejos de sus afectos, de su... ¿qué es esto? No, no es justo de ninguna manera. No, es inaudito, pero sí, atendiendo a lo que vos me decís, sí lo charlamos con... Claro, bueno, mi marido es su madre, quizás si me hubiese pasado lo mismo con mi mamá hubiese estado pensando lo mismo ayer, la saco de ahí. No es porque yo la quiera miedo a mi suegra, es una genia, pero quizás la empatía del hijo con la madre es distinta. Yo dije, ¿cómo la vamos a sacar del país? Si ella se quiere venir, encantado de la vida, pero ¿cómo podemos estar planteándonos esta situación? Y debo decir el contraste, perdónenme que lo... Se nota el contraste, independientemente de a mí que yo no soy adepto del gobierno de Javier Milay, perdónenme que me metan esto, pero el contraste claro entre una decisión de empezar a resolver el tema de la seguridad, está claro que el gobierno nacional lo tiene, quizás podemos convenir en todo que hay una exageración en las formas o en las metodologías. Yo no creo que simplemente la cuestión de la seguridad sea la represión del delito. No, no. O sea, ¿por qué llegan los que delinquen a delinquir? ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cuál es el futuro que tienen los jóvenes? ¿Qué se está haciendo? Es un problema multimodal, pero hay que empezar a pedir el documento en la calle, hay que empezar a averiguar antecedentes de aquel que no tiene conductas, hay que cortar la salida o la puerta giratoria en las cárceles, hay que empezar a revisar la actitud de los jueces, ¿no? Muchos propensos, claramente propensos, a asociarse con el delito, a mucha política realmente comprometida más del lado delictual que del lado de la seguridad de la gente. Yo no sé cuánto el intendente de la ciudad de La Plata está caminando la ciudad para hablar con la gente todos los días de los temas diarios de la gente. Yo no estoy, pero no lo veo, no lo veo, no lo veo al intendente de la ciudad de La Plata caminando no solamente los barrios carecientes, que son los barrios que quizás le dan los votos, sino lo que está sufriendo la gente, toda la gente, ¿no? Porque la gente que se levanta a las cinco de la mañana o a las cuatro de la mañana para tomarse un colectivo para ir a trabajar en un barrio careciente a veces sufre mucho más y tiene mucha menos prensa, ¿no? Porque yo tuve la suerte de decirle a una radio y esto se conoce, punto. Pero el de a pie de todos los días no tiene esa suerte y le roban el celular y le roban la mochila y pierde la vida y lo matan, pero por favor, no podemos normalizar esto. Juan, ¿qué dice el Ministro de Seguridad? ¿Quién es el Ministro de Seguridad en este momento de la Provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está dando la cara el gobernador de la Provincia de Buenos Aires que no aparece en ningún medio? ¿Dónde está? Bueno, hoy mataron a un nene de 10 años, anoche. Sí, un caso que está siendo tremendo. ¿Y está yendo alguna de las autoridades? ¿Está yendo las autoridades alguna de ellas? Yo sé que van y la gente los escupe. Entiendo también que el rol hoy también de la política está muy desgastado. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Y yo lo conozco hace muchos años a Julio Alaco. Sé qué caminos y qué veredas anduvo. No solamente la de él, sino la de sus familiares. Entonces, que se dejen de joder, perdónenme, que se dejen de joder que la seguridad tiene sin sí. Si no saben, si no quieren, si lo quieren así ideológico. En el mundo, en algunos países se solucionaron, no solamente con plata. Y no me estoy refiriendo a los casos de Bukele o a los casos extralimitados donde quieren sacar a las Fuerzas Armadas. Es una cuestión de voluntad política y de entender que no es una cuestión ideológica. Simplemente. Esto no es de izquierda o de derecha. Es una cuestión común. El mundo lo resolvió. En el Colorado, en la esquina, en el semáforo se para, se frena. Punto. Ya está. No está debatido. No es que es rojo, amarillo, que yo soy de Vita, que yo soy... No. En la esquina hay semáforo rojo y se para, y se frena. Y así se ordenan las sociedades. En la rotonda, ¿viste? El que va a entrar, frena. Tiene prioridad el que circula. Y ahí está la policía cumpliendo, haciendo cumplir la ley. Es sencillo. Hay una determinación que tiene que hacer. Y si no lo saben, no lo entienden, que me llame. El intendente de la Ciudad de La Plata que me conoce, que me llame y le explico algunas cuestiones básicas como para que empezara a darle a la gente un poco de tranquilidad. Porque realmente da mucha bronca que la Argentina está en esta desidia, un país que no tendría que estar en esta situación bajo ningún punto de vista. Juan, hoy te escuchábamos contando el caso que te tocó tan de cerca, te quisimos escuchar. Para nosotros es un lujo, te tuvimos en el programa y obviamente agradecemos tu tiempo de hablar con esta radio y que todos los vecinos de La Plata también puedan escuchar. a ustedes, a ustedes perdonen y a los oyentes, ¿no? No, no, no. Por favor. Lo que sentís vos lo siente toda la gente. Quedate tranquilo. Pero pucha, uno no se va del país y deja de ser argentino. Por el contrario, en muchos casos se vuelve más argentino. ¿Pues saben por qué? Porque independientemente de todo lo que pasa en Argentina, Argentina es un enorme país. Con enormes posibilidades, así la destrucción y la decadencia ha sido tan profunda. No nos merecemos a vivir como estamos y seguramente si cambiaran las condiciones muchísimos argentinos de bien volverían. Entonces, da bronca. Da bronca y además hay algunas cosas que son voluntad política. Voluntad política. Salir de los escritorios, salir de la ideología, salir del amiguismo, salir del contretulio, salir de la asociación con el delito, con los delincuentes, con los corruptos, dejar de hacer plata para... Porque ya sabemos que todos los políticos son millonarios, que se dejen de joder. La gente se va a cansar. La gente se va a cansar. La última pregunta. Sé que estás en París, Francia tiene un gran amor por el deporte, por el rugby y acá hay dos jugadores de la selección francesa detenidos, acusados de abuso. ¿Cómo está impactando esta noticia allí donde estás vos? Mucho, mucho, mucho porque acá el rugby es realmente uno de los deportes más... que tiene más adeptos en Francia. El fútbol y el rugby están ahí peleando con el ciclismo. Hay una relación muy estrecha entre jugadores de rugby argentinos que vienen a jugar aquí. Así que están todos los diarios. Se habla también del hecho que la chica habría consensuado en algún lado, por lo menos obviamente dicen los jugadores y dicen sus abogados defensores y es lógico, pero se está armando la trama de las circunstancias de lo que pasaron y realmente viste una gravedad y me parece que a prima fase me parece que hay una responsabilidad muy grande por parte de los jugadores independientemente que todavía tienen que... hasta que no se juzgue tienen la presunción de inocencia, ¿no? Es así como el Estado de Derecho tiene que funcionar. Te agradecemos muchísimo, Juan, el contacto. Gracias. Y bueno, a tu disposición. Gracias. 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 Juan Dillon, periodista radicado en el exterior, platense, contando esta situación que vivió su familia el 9 de julio en Gonet, muy cerquita de la comisaría, muy cerquita de la república y muy enojado. No sé si coincidirás que también da mucha tristeza esto de que alguien que viaja y más él por cuestiones de trabajo está residiendo en el exterior que pida permiso para opinar de su propio país donde tiene sus afectos, donde paga sus impuestos y demás y sin embargo como que tiene que aclarar, no hace falta aclarar nada por supuesto.